¿Qué pasará en el quinto episodio de la serie de televisión Zendendaguzel? En este video encontrarás la respuesta a esta pregunta. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video de inmediato. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que aman a Emir y Efsun, presionen el botón me gusta, veamos nuestro número, amigos. Zendendaguzel llegó a las pantallas el martes por la noche con su cuarto episodio. Realmente podemos decir que la historia de Emir y Efsun está progresando perfectamente. Efsun está cerca de enterarse de la cirugía de Emir a Pervin en otro hospital. Emir hizo todo lo posible para evitar esto. Mientras tanto, Emir se siente cada vez más cerca de Efsun. El comité de ética que se llevaría a cabo para el paciente de Emir que había regresado de entre los muertos puso a Efsun en un dilema. Efsun, que no quería poner a Emir en una situación difícil, se debatió entre convocar este comité, que requería ser un verdadero gerente en la clínica. El tema del comité de ética será un punto de inflexión en la relación tanto de la clínica como de Emir y Efsun. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.